El cerro vengo bajando, camino y piedra La igualdad de la Navidad, una tristeza La igualdad de la Navidad, una tristeza Me excusas de no quererte, no digas eso Tal vez tú comprendas nunca, Miray, porque me alejo Tal vez tú comprendas nunca, Miray, porque me alejo Eres mi destino, piedra y camino De un sueño de cambio y de lluvia y soy peregrino De un sueño de cambio y de lluvia y soy peregrino Por más que la dicha música Vivo quedando, cuando debo quedarte, Miray, me voy andando Y cuando debo quedarte, Miray, me voy andando A veces soy como el río, llego cantando Y sin que nadie lo sepa, Miray, me voy andando Y sin que nadie lo sepa, Miray, me voy andando Soy peregrino, en tu sueño de cambio y de lluvia y soy peregrino Un sueño lejano y de lloridad, soy peregrino.